de la ciudad de San Cristóbal en el para las navidades. El diputado de la Asamblea Nacional, Ezequiel Pérez, se pronuncia respecto a su situación cuando son las 9 y 52 de la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que ha hecho el presidente de la República de ofrecer perniles para la mayoría de familias de toda Venezuela, de los que tengan el carnet de la patria, es un engaño más, ya que como no pudo cumplir la promesa, usted ahora dice que el gobierno de Portugal no le permitió traer los perniles, que le tienen dos barcos detenidos en el mar. Eso es totalmente falso. El gobierno de Portugal muy bien lo dijo, ellos no son exportadores de cerdos, lo hace la empresa privada, se respeta lo que es el libre comercio y lo hace la empresa privada. Pero esto que ha hecho el gobierno de decir que es la oligarquía, el imperialismo de los Estados Unidos que está colocando letrabas en todas partes para no dejar entregar los cerdos, es un engaño más. Eso es una mentira que todo el pueblo lo sabe y el pueblo no puede caer en esas tonterías porque sabe que es un gobierno mentiroso. Entonces, por eso yo creo que aquí el pueblo tiene que estar consciente de que con un pernil no se va a resolver el problema de la alimentación durante un año o durante la vida que venga. Igualmente como ese engaño que se hizo con los 500 mil bolívares que le dieron de los bonos del niño Jesús para comprar votos para las elecciones municipales de alcalde. Eso fue algo que se vio en todas partes. A esta época también está la gente, así como están protestando por el pernil, están protestando porque los bonos, los 50 mil bolívares por bono que era cada uno y le daban 10, no los han podido todavía cambiar. Entonces la gente está muy inconforme con este engaño más. El pueblo sabe de que estos engaños que hace o estas mentiras que ofrece el presidente de la república a través de su gobierno debe de llegar a la conclusión de que no podemos mantener un gobierno que es mentiroso, que dice que es delincuente porque toda aquella gente que falte a los mandamientos de Dios, por el caso de, por ejemplo, el quinto mandamiento de no matar, que se hirió muy fácil en la temporada que hubo las protestas pacíficas donde mataron 137 jóvenes. Esas son cosas del mandamiento de Dios que lo dice muy claro en el quinto, no matar. Igualmente el de no robar, que es corrupción, este CLAC que se está realizando en el país, que son comprados con dólares a 10 bolívares, eso también es un robo, es una corrupción que se está fomentando en el país y toda la gente tiene que darse cuenta de que tenemos que despertar ante esta situación. Nosotros no podemos continuar con un gobierno que es incapaz y corrupto a la vez. Diputado, estos bonos, además de los perniles, fueron ofrecidos por el gobierno nacional en el marco o previo a las elecciones municipales. ¿Podría interpretarse entonces que se hace precisamente como una promesa electoral que hasta el momento no ha tenido la capacidad del gobierno nacional de cumplir? Sí, eso fue una promesa electoral que se le dio, decían que a 4 millones de afiliados al carnet de la patria, que es un carnet hecho para poder someter a la gente, un carnet socialista, donde lo pueden, es como un carnet del PSV, porque es lo único que ellos mantienen, para poder engañarlos. Se les ofreció los 500 mil bolívares del bono navideño, los 500 mil bolívares del niño Jesús y el pernil de la patria, el pernil del cochino. Y eso lo hicieron con la finalidad de poder engañar, engañar para que la gente fuera a votar. Parece una compra de votos, así como se juzgó en aquella oportunidad a los indígenas y que porque habían comprado un voto por mil bolívares, ahora en todo el país hay una estafa más grande, que fue comprar los votos a nivel nacional para las elecciones de alcaldes en todo el país. Diputado, cambiando de tema, finaliza ya este año 2017, si pudiese darnos un breve resumen sobre el trabajo parlamentario realizado. Bueno, nosotros a nivel nacional, los 109 diputados que quedamos, porque somos 112 y 3 están todavía en suspenso, porque no se hicieron ni las elecciones para sustituirlos. Fuimos aprobando leyes, reformando leyes, llegando a hacer acuerdos. En mi caso, que soy vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, estuve en varias partes del país, como fue la Guajira, el Amazonas, el Oriente, observando la calamidad como viven muchísimas familias pobres, que son los indígenas, y hemos visto, por ejemplo, en el Táchira, donde los indígenas recorren las calles y tienen niños pidiendo limón, descalzos, hasta sin ropa, por culpa de un gobierno que no atiende a los más necesitados. Información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, aportada por Ezequiel Pérez, él es diputado de la Asamblea Nacional, se pronunciaba respecto a las distintas manifestaciones que se han registrado en la capital venezolana a propósito de los perniles que habrían sido ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro, que hasta el momento no ha sido entregado. De igual manera, ofrecía un pequeño resumen sobre el trabajo parlamentario que se ha realizado durante este año 2017. Yo soy Lorena Bornacel, y cuando son las 9 y 57 de la mañana, los invito a que continúen con más de BPI TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.